La espera terminó, porque ya llegó, el triunfador, oh, Ruan Dito Cueva, superior, superior, Con la garantía, de campeón producciones, sabor, porque ahora me abandonas, por más cuanto te necesito, Por otro me has olvidado, tú no tienes sentimientos, para tus hijitos pequeños, Vete, vete, ve mi latador, donde quien no tiene los ojos, Para mi tres amores, y de Nielsi, y Ejuerson Cueva, para mi pequeñito, Ángel Cueva, te canta con amor, eres tú, Orlandito Cueva, porque nuestros hijos, son la esencia de la vida, el motor y motivo, para salir adelante, Porque ahora me abandonas, por más cuanto te necesito, Porque ahora te has marchado, por otro me has olvidado, Mientras yo voy al trabajo, para mi tres pequeñitos, ocultamente me engañabas, Te llamé, te busqué, chiquita linda, te marchaste, te fuiste, con otro amor, Cuanto más yo te llamaba, te llamé, te busqué, chiquita linda, te marchaste, Te fuiste, te alejaste, me abandonaste, vamos a Blandito, siempre, siempre, Con el arpa de Javier, Obregón Guaracina Chinaga 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 Laran, Caracina Kipas Kipas Laran, Santuntano, la celebramán, puñicantanora, oga carcamán Guanoqueña Chinaga 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 Laran, Guaracina Kipas Kipas Laran, Santuntano, la celebramán, puñicantanora, oga carcamán Eso tus ojos, eso tus labios, todo todito son para mi, Cuando me besas, cuando me abrazas, mi corazón se alegra más Eso tus ojos, eso tus labios, todo todito son para mi, Cuando me besas, ay guanoque, ya mi corazón se alegra más Siempre y siempre, los indobadores de Chang'an Vamos a bailar, vamos a gozar, y a vacilar, y a zapatear, toda la noche ¡Oh, rondito! ¡Fueba! ¡Orochi!